¡Francisco! ¿Qué pasó ahí, Caterina? Y la última pregunta ¿Tiene que ver con? ¡Baristas! ¿Ya? Bueno Baristas regalones Baristas regalones Baristas favoritos Que nunca te han adviñanado No Nadie me han envenenado, gracias a Dios, hasta el momento Dentro del mundo del café Eso habla bien de mí, quizás No, digo por la leche, man preparado Ah, bueno, sí Esos baristas, sí, man envenenado Pero ninguno de esos es regalón Ni conozco sus nombres, ni nada Pero de los baristas regalones Quiero hablar de Billy Horta Barista clandestino Gran valor en el mundo del café Él viene haciendo un trabajo largo Y trabajó mucho tiempo en Coffee Culture Y hoy en día ya se indemnizó Y hace cursos Y es una persona que todo el mundo conoce Dentro del mundo del café Y es un referente Es un referente para muchos baristas Otros baristas que no conozco tanto Pero que sí reconozco como buenos tostadores Perdón, buenos baristas Silvano Ponce Que más de alguna vez me hizo un buen café en Milk O en Elfant Muy buen barista Paolo Imaginario Paolo Gea Gran amigo también Fue barista en Ubuntu Por mucho tiempo También estuvo trabajando con nosotros Y hoy en día Están en el proyecto aparte Un saludo para él Muy buen barista Muy buen barista Y también quiero nombrar a Diego Jaña Maestro También por mucho tiempo fue barista Después tostador Hoy en día sigue trabajando como barista Nuevamente por un tiempo estuvo desaparecido Trabajó con nosotros Así que les doy el dato Para decir los que lo extrañan O no saben dónde está Vengan acá a Peregrino También quiero nombrar a Víctor Silva Que también trabaja con nosotros Víctor trabaja tiempo acá Pero también trabaja en otro proyecto que tenemos Que es un carro Que va a una feria Que es la feria de Chacareros Que da vuelta por el sector acá de La Reina Y está en Bilbao los sábados En la estación Príncipe de Gales El martes o miércoles No recuerdo bien Incluso es un proyecto distinto Y aún así Víctor, a pesar de que no está siempre en la barra Cada vez que viene acá Calibra súper bien Tiene un muy buen paladar Muy exigente Muy maniático Muy maniático Y eso se agradece Porque los baristas necesitan ser meticulosos Ordenados Así que Gran valor Víctor ¿Quién más? Nada, mi amigo Cristian Vera No puedo no nombrarlo No sé si hoy en día está trabajando de barista Tengo entendido que no Pero siempre que me ha probado un café Lo hace increíble No sé cómo Después de No sé A veces, como digo No está trabajando de barista Pero hoy ya es un B60 Lo hace, lo hace perfecto Entonces se nota Que el gallo es un barista De tomo y lomo Y quiero nombrar también A Felipe Hernández El fellow Gran valor Un gallo que No sé cómo describirlo Él ha estado también con un proyecto En paralelo Él estudia Estudia química Si no me equivoco Y él vende unos kits de ácidos Que es para poder catar Y poder identificar los distintos Los distintos tipos de acidez Creo que son como seis O por lo menos las que él muestra en su kit Así es, málica, cítrica, tartálica Y así otras Sí, es importante aclararlo Porque no todos los amantes del café Van a entender qué parte de química está vendiendo No, de qué parte de ácidos Ah, sí, también puede ser Porque hay gente mal pensada No, no es de ese tipo de ácidos Son ácidos que también usan Vile Horta En sus talleres Sí, sí Y muchos otros Que son muy famosos Que ayudan a desarrollar El paladar Para poder identificar Distintos tipos de acidez En los cafés ¿Cómo comprarlo? Metanse al Instagram De que lo vamos a dejar el link Sí No es publicidad No, no es publicidad Para nada Mándate uno No, yo ya le compré Más rato, más rato Yo ya le compré uno Y lo usamos de vez en cuando Es genial Y a ver si me queda alguien más No, esos son todos mis Hay muchos más quizás Pues no puedo nombrarlos a todos Algunos Lamentablemente no me hacen ni sus nombres Porque muchas veces uno va a la cafetería Y los conoce O quizás sabe su nombre de pila Pero no su nombre entero Y bueno Y de este tiempo tan Que hemos estado tan lejanos En términos de que El tiempo Nos ha alejado Producto de la pandemia Bueno Es difícil Una pena Pero bueno Ya estamos volviendo Y eso es genial Las cafeterías se están abriendo Los baristas están volviendo Los invito a venir acá Algunos Si quieren de repente Entrenar Volver a tocar una máquina Si no puede hacerlo Porque no tienen trabajo Venga Bienvenido A probar un buen café Y a conversar Con los chicos de Peregrino Maravilloso Así que Caterina Demos las gracias a Álvaro Por toda su colaboración Ha sido un agrado Venir hasta acá Estamos muy felices Sí Así que nos vemos con ustedes En el siguiente Entrevistado Chau chau